Porque solamente tiene 11 años, este pequeño que está pidiendo que le devuelvan sin querer perdió su celular cuando acompañaba a su abuelita para cobrar su jubilación en el taxi que tomaron. Dejó allí su celular y hoy ha hecho una campaña. Es San Juanino, es de aquí muy cerquita nuestro. Hizo una campaña a través del Face. ¿Por qué? Porque en ese celular contiene información muy importante para él. Miguel Retamar hace muy poquito perdió a su mamá por una grave enfermedad. En ese celular tenía ni más ni menos que videos, fotos, la voz registrada de su mamá que ya no está. Por eso hizo este sentido pedido que se viralizó y que nos ha conmovido a todos. Absolutamente. Bueno, allí en San Juan se le dio también este lugar para que él se pudiera manifestar. Y vamos a escucharlo porque realmente lo que a todos nos surge y nos inspira es que ojalá ese celular regrese a las manos de ese joven porque allí es como que él encuentra el recuerdo de su mamá. Cuando fui con mi abuela a cobrar su jubilación se me perdió un celular. ¿Dónde se te quedó? En un remis de la empresa Victoria. Porque a mí hace cinco meses falleció mi mamá y ahí tenía muchos recuerdos de ella. Ese celular es muy importante para mí porque ahí tengo fotos y videos, muchos, de mi mamá. O sea, si no fuera por esa información yo me compraría otro. Pero ya me hubieran comprado otro. Pero es que ese teléfono, la información es muy valiosa para mí. Yo lo hago por él porque es su vida el teléfono. Porque él hace su duelo de esa forma, hacía su duelo. Él se iba con el teléfono y él escuchaba a su madre. De esa forma estaba haciendo el duelo. No como nosotros porque quizás tenga más interés que nosotros, más interés que yo porque parece un hombre grande. Yo, por favor, les pido que el que no tenga que se apiade del niño, no de nosotros, del niño porque era su consuelo. Pensar que va a aparecer el celular, ¿no? Sí. Eso pienso. Y espero. Vos sí tenés mucha fe en que va a aparecer. Sí, tengo mucha. ¿Quieres decirle algo a la gente que te está mirando en este momento? Que, por favor, si tienen mi teléfono, que por lo menos que, o sea, no quédense con el teléfono, pero manden las fotos a un contacto mío. Y así yo tengo mis fotos y videos. Por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por ver el video.